Donde soy Es algo diferente a lo que suelo hacer Si hoy tienes horas bajas o te encuentras mal En tu caso hay motivo para poder bailar Aclaradas tus ideas, ¿quién te va a parar? Donde estoy, no sé, me siento libre, libre hoy Esto sí me altera el cuerpo, esto sí me altera el cuerpo Esto sí me altera el cuerpo, una barbaridad Si esto es la guerra, que no venga la paz Esta música me altera el cuerpo, que no puedo más Es algo diferente a lo que suelo hacer Si hoy tienes horas bajas o te encuentras mal En tu caso hay motivo para poder bailar Aclaradas tus ideas, ¿quién te va a parar? Donde estoy, no sé, me siento libre, libre hoy Eso sí me altera el cuerpo, eso sí me altera el cuerpo Eso sí me altera el cuerpo, ya no resisto más Eso sí me altera el cuerpo, eso sí me altera el cuerpo, eso sí me altera el cuerpo Eso sí me altera el cuerpo, eso sí me altera el cuerpo Eso sí me altera el cuerpo, eso sí me altera el cuerpo Eso sí me altera el cuerpo, eso sí me altera el cuerpo Eso sí me altera el cuerpo, eso sí me altera el cuerpo Eso sí me altera el cuerpo, eso sí me altera el cuerpo Eso sí me altera el cuerpo, eso sí me altera el cuerpo Eso sí me altera el cuerpo, eso sí me altera el cuerpo Eso sí me altera el cuerpo, eso sí me altera el cuerpo